buenas noches este es nuestro canal carnes argentinas es 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 el medio por el que yo elegí comunicarme con ustedes y hoy en el día de hoy quiero saludar a a romy y a juan que son de san rafael mendoza con los que estuve hablando esta tarde por las milanesas romy y juan empezaron a hacer milanesas y dejaron preparadas de por ejemplo esta tarde para mañana y resultó que al otro día se encontraron con que el pan rallado de las milanesas pasadas por segunda vez estaba húmedo porque con el frío de la heladera se puso húmedo bien ese es un tema si vamos a preparar milanesas para el otro día mi viejo me decía si quieren déjenlas macerándose en el en el condimento con el que ustedes van a hacer o sea el huevo y el condimento o el preparado el el banner como dicen algunos de los chicos que ya viene todo preparado en el que le agregan agua la pueden dejar ahí para que se macere aunque algunos dicen que cuando la dejan de un día para el otro en el condimento cuando la gente la frita le salen como cruda como rojas por dentro ese es un tema el segundo tema sería la segunda cuestión sería que si las vas a hacer para el otro día a lo sumo pasarla una vez entonces la segunda vez vos también por más que se te humedezcan un poquito vos las tenés que pasar de nuevo por el huevo y las tenés que pasar después por el pan rallado o sea que no le va a hacer gran cosa porque en la segunda pasada del pan rallado eso se va a secar bien es más va va hasta absorber más pan lo cual es el negocio para nosotros los panificados el negocio que tienen es que estamos vendiendo al precio de de la carne podríamos decir algunos algunos venden ese precio por ejemplo disculpen que mezcle las cosas si la bola de lomo sale 1400 pesos algunos venden 800 900 pesos el kilo de milanesas lo cual no es el precio que vendemos la carne pero es mucho más caro que lo que compramos el pan rallado que lo compramos más o menos a 200 pesos calculo en la mayoría de los casos bien algunos los compramos más barato que eso algunos un poquito más caro bien pero hay una diferencia importante entre el precio del pan rallado y lo que lo vendemos al final en este caso moni y juan me decían que estaban vendiendo las milanesas de naga especial a mil pesos el kilo es un buen precio porque la naga es el mejor de los cortes la cuadrada mi papá me decía les conviene hacer cortadas bien finitas y desgrasadas las de cuadrada porque les sale de una forma casi muy parejitas todas no tan grandes y la mayoría de la cuadrada es muy pareja en su en su tamaño si se pueden cortar además muy finas la conversación que teníamos con romi y con juan decía nos conviene comprar el trozo de carne filetearlo nosotros y congelarlo con separadorcitos así y al otro día sacarlo y hacerlo y yo diría que no esa es mi opinión no sé la de ustedes por eso este canal es para intercambiar conocimiento de nuestro rubro de la carnicería yo diría que no que que deberíamos dejar cortar los bifes mañana si son para mañana para que estén bien frescos para que no pierdan tanta merma y pasarlos una vez a todos los bifes y luego que los pasamos todos una vez por el condimento y por el pan rallado pasarlo la segunda vez este vídeo como que ya lo he hecho muchas veces pero siempre me trae algo nuevo para para decir el tema de las milanesas porque porque las milanesas es un es uno de los de las armas con las que cuenta el carnicero para elevar un poco las ventas para mantenerlo o a veces para incrementar las ganancias bien yo le decía que no piensen solamente las milanesas de carne vacunas porque las milanesas de pollo son una muy buena opción pero no no les conviene estoy hablando del que fabrica milanesas nada más ir a comprarle al carnicero las pechugas de gozada porque el carnicero ya le puso su ganancia a esa pechuga entonces para el que fabrica milanesa lo que le conviene es comprarle al mayorista la caja de pechugas no el pollo entero porque le va a hacer mucho desperdicio sino la pechuga y filetearla a ellos y comprarla al precio de costo y venderla así como si la hubiera comprado en la carnicería o sea con un valor agregado para que te sea negocio las milanesas de pollo para mí son más fáciles de vender son más tiernas a mí me gusta mucho las milanesas de pollo y además se pueden vender un poco más barato que las de carne mi experiencia es que a la mayoría de los chicos y a la gente joven le gustan las milanesas de pollo algunos dicen no estamos cansados las milanesas de pollo vamos a comer de carne bueno hace de las dos perfecta perfecto si lo si tu negocio es vender pero después también irá tu negocio en la forma en que vos se la presentas con una buena bandeja bien embolsado por ejemplo un una buena forma de embolsar la milanesa a mi criterio es con papel film con el resinite que dicen en los supermercados bueno eso está bien porque no se mueve una vez que está embolsado bien empaquetadito y no produce que se rompa y que pierdan el pan rallado las milanesas que si se las damos en bolsa se mueven se sacuden y se va saliendo el pan rallado por más que estén bien hechas pero por ejemplo yo le decía a romy ya y a juan hablé con romy pero era el mensaje para los dos que la la fórmula con que yo lo hacía era un maple de huevos o sea 30 huevos un litro de agua dos puñados grandes de provenzal dos puñados no tan grandes de sal y dos piquitas de pimienta que será todo el secreto que yo tenía para hacer las milanesas pero después los chicos me estuvieron convenciendo de que el banner o sea que el huevo deshidratado junto con los condimentos para para hacer las milanesas que viene listo ya para agregar agua es mucho más económico y además estaba saliendo muy bien esa es mi receta ahora compro el preparado para milanesas le agrego agua hasta que tiene el espesor justo para que principalmente las de carne son las que más más se pueden perder pan rallado entonces las hago frescas las paso a toda una vez y la segunda vez empiezo desde la que hice primero para que haya tenido un tiempo para agarrarse el pan rallado no empiezo de la última sino empiezo de las primeras que hice y entonces ya se afirmó la primera pasada y ahí empiezo a pasar la segunda vez esas son las milanesas que vamos a vender ya sean de carne o de pollo a mí me parece que si tenemos milanesas de carne de pollo de cerdo de mondongo de hígado me parece que vamos a terminar vendiendo cualquier cantidad de eso y me parece por lo que veo que la mayoría de las carnicerías que tienen más surtido de ofertas son las que más terminan vendiendo porque es muy simple la gente tiene para elegir tiene para elegir pollo tiene que para elegir cerdo tienen para elegir carne tienen para elegir preparados tienen para elegir arrollado de cerdo un arrollado de pollo un queso de cerdo los que venden más surtido son a mi criterio los que más venden incluso en algunas carnicerías directamente anexan el fiambre como la fiambrería de carnicería fiambrería en muchos lados se están viendo incluso están haciendo otros tipos de embutidos también por ejemplo siempre digo que los chicos veros y su esposo corriente que hacen varios tipos de hamburguesas de carne y de cerdo y varios tipos de milanesas de carne de cerdo entonces todas esas cosas le dan un valor agregado a tu carnicería le dan un estatus le dan un nivel y en cuanto a la milanesa propiamente dicha hoy me parece que es un negocio por algo sacan las las máquinas que fabrican milanesas a por ejemplo 60 kilos por hora por algo hacen esas mil esas esas máquinas para vender milanesas porque realmente si no yo cuando era chico yo tengo 55 años y cuando yo era chico no hacíamos milanesa mi papá vendía 50 media veces por semana de ternero si ternero en ese tiempo era entre 50 y 60 kilos él vendía 50 media veces por semana prácticamente que no teníamos tiempo y no nos interesaba ser milanesa porque la gente se llevaba por ejemplo una palomita una colita de cuadril un peseto una tapa de asado una tapa de nalga nadie cortaba nada era vender y vender pero había otro poder adquisitivo y había otra tendencia en los clientes los clientes demandaban otra cosa de repente algunos empezaron a hacer milanesas de pollo otros empezaron a hacer milanesa de carne y se empezó a imponer y hay lugares donde se dedican exclusivamente a vender carne panificada esto es hamburguesas panificadas patitas de pollo panificadas alitas panificadas milanesa de carne de cerdo de pollo de mondongo de hígado bueno esto quería hablarlos con ustedes comentarlos para escuchar su devolución y en cuanto a romy que me parecía y a juan que me parecía muy bien hacer este vídeo para que le quede grabado para que le llegue a juan también porque hoy con la que hablé fue con romy las distintas formas de hacer que la que la mercadería te rinda que no se humedezca porque si una milanesa que está humedecida es prácticamente una milanesa perdida por la sencilla razón de que si la vendemos así el cliente que compre una milanesa humedecida le va a sentir un gusto como agrio y no va a querer comprarnos más en cambio si le ponemos nagra si le ponemos pechuga si le ponemos la mejor carne de cerdo para hacer las milanesas tiene que ser bien fresca creo que hasta ahí llega hoy nuestro vídeo y el rezo se me está trepando a la pierna así que voy a cortar este vídeo que dios los bendiga mucho hoy estoy solo en mi casa porque una de las personitas de mi hogar ha sido ha sido mamá así que la abuela la joven abuela que es mi compañera su nena están en córdoba y me han dejado la casa solo para comunicarme con ustedes dios los bendiga mucho es el deseo mi corazón si les gusta el vídeo denme un link suscríbanse pero sobre todo coméntenme qué es lo que piensan qué es lo que necesitan porque esto es un canal de carniceros para carniceros ninguno tiene la verdad absoluta y cada uno de nosotros puede ayudar a que los otros seamos un poco mejor hay un dicho que dice así no existe nadie tan ignorante del que no podamos aprender algo ya sea lo bueno o lo malo dios los bendiga y y y